¿Cómo te gustaría que te recordara? Yo digo que es más bonito, que no me olviden. Mientras las luces de los escenarios se han apagado para Vicente Fernández, su legado sigue en pie con los herederos de su gran talento, sus hijos y sus nietos. Todos los hijos de Don Chente quisieron seguir sus pasos de artista, y el primogénito, Vicente Jr., vivió una carrera fugaz en la industria de la música, la cual dejó por cuestiones personales. Pero Alejandro el Potrillo resultó ser el más exitoso de los tres hermanos en la industria artística, y es él que lleva en alto desde siempre el nombre de su padre. No solo es conocido como cantante, pero como galán, y ha logrado traspasar nuestras fronteras con la potencia de su voz, vendiendo más de 15 millones de álbumes por el mundo. Su padre siempre fue su gran apoyo y su fan más fiel, y fue él que lo presentó en los escenarios por primera vez en 1976, en un concierto donde interpretó a Alejandra frente a 10.000 personas, y desde ese momento el hijo se contagió con el amor del público, aunque tendría que pasar algunos años para debutar como solista en 1992. A través de los años Vicente y Alejandro compartieron momentos en el escenario, pero para el Potrillo siempre su padre fue su mejor maestro. Quiero felicitar a mi hijo, porque no es fácil, no es fácil en una carrera que no es ni tan corta, pero tampoco tan larga, pero en su carrera tan corta ha logrado cosas que yo no logré en los años que él lleva. El legado del charro de Buen Tintán no se queda ahí, porque su nieto Alex Jr., el primogénito de Alejandro, destaca también por su voz y por su presencia en los escenarios antes de los micrófonos. Del mismo modo ha desarrollado su talento en el piano y su capacidad de componer. Emprendió su carrera musical en 2018 con el lanzamiento de su sencillo Te Amaré, y en 2019 contó con un padrino muy especial cuando su abuelo decidió cantar junto a él para impulsar de lo más orgulloso la carrera musical de su nieto. Su otra nieta Camila también decidió continuar con el camino de la música, pero con su propio estilo e identidad, siempre siguiendo los pasos artísticos de su padre y su abuelo. La cantante debutó junto a su padre con el sencillo Hoy tengo ganas de ti, en un concierto en Las Vegas. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.